Un equipo para obtener alcohol a partir del zumo de naranja y un robot subacuático para explorar la albufera han sido los proyectos ganadores del concurso Pequeños Grandes Inventos de la UPV. Sus creadores son estudiantes de secundaria y bachillerato, jóvenes inventores que se están forjando ya un camino hacia la universidad. Nos encontramos todos los años que los proyectos que nos presentan son proyectos que llevan un gran trabajo detrás, que los chicos y chicas que están realizando estos proyectos han estado muchos meses trabajando, incluso fuera de su horario escolar en estos proyectos y siempre supervisados por unos tutores que también realizan una labor que es encomiable para conseguir que estos futuros universitarios realicen unos trabajos que realmente muchas veces es inesperado que hagan para su edad. El proyecto Estudio de la Fermentación Anaerobia del Zumo de Naranja, presentado por cuatro alumnos del IES Tulel de Alcira, ha recibido el premio otorgado por la Universitat Politècnica de València. Su principal reto ha sido hallar la levadura que produzca mayor cantidad de alcohol y construir un dispositivo intercambiador de calor para destilar. El alcohol obtenido podrá ser utilizado como combustible ecológico o disolvente. Este proyecto tiene tres pasos básicos. El primer es la extracción del sube de taroncha y la preparación de levadura, que es el que el microorganismo utiliza para obtener el alcohol. El segundo es la fermentación del sube de taroncha y el tercer es la destilación del sube de taroncha para obtener alcohol. Mientras, el proyecto ROV, explorador subacuático, se ha hecho con el premio concedido por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, de marcación de València, desarrollado por alumnos del IES Berenguer Dalmau. Se trata de un robot operado por control remoto con cámaras y luces para ver y filmar la fauna acuática de los ullales de la albufera de València. Se utiliza a través de un joystick que tiene y dos botones, uno para subir y otro para bajar. Y con el joystick controlamos la dirección. Y una vez se sumerge debajo del agua, con la cámara sí que podemos ver por donde está circulando el robot y así exploramos la zona. Además de los dos primeros premios, el jurado de esta quinta edición de Pequeños Grandes Inventos ha decidido conceder también el acceso y tal proyecto Mide las anomalías gravimétricas con Arduino, desarrollado por alumnos del IES Gabriel Ciscar de Oliva. Entre sus posibles aplicaciones ayudaría a la detección de la presencia de minerales pesados subterráneos y el estudio de la velocidad de la fusión de los casquetes polares, permitiendo la investigación sobre la evolución del cambio climático. ¡Gracias!